¡Suscríbete al canal! Y en directo una entrevista con la directora del Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana, Marianela Balbi, quien le vamos a consultar sobre estas reacciones, luego que se conoce en Gaceta Oficial, o es publicado en Gaceta Oficial, esta ley contra el odio. ¿Qué significa una ley contra el odio, tanto para los ciudadanos, la sociedad civil, es decir, y para los trabajadores de la prensa, cuando en esta Gaceta que vemos publicada el día de ayer, cuando se oficializa este anuncio, no se explica o se determina qué es un odio o qué significa el odio, o cuáles son estas formas en que se está contemplada el odio contra aquellas personas y cuáles son los delitos que propiamente se les pueden aludir a esos ciudadanos. Doctora Marilena, quería que nos pudiera explicar ese punto para todos aquellos que ven BPI TV. Bueno, muchísimas gracias y muchos saludos a la audiencia de BPI TV. Efectivamente, después de la ley resorte, nosotros podemos calificar esta ley contra el discurso de odio como una de las leyes más punitivas y más restrictivas al tema de libertad de expresión y a los derechos civiles de los venezolanos. En función, digamos, de proteger un discurso contra el odio y favorecer la paz, que es lo que dicen ellos como sus motivaciones, se está amenazando seriamente la libertad de expresión y la libertad de opinión a través de canales digitales, a través de plataformas digitales, a través de los medios de comunicación e incluso a través de organizaciones políticas, por ejemplo. En esta ley se establecen delitos que podríamos calificar desproporcionados, como 20 años de cárcel, eliminatoria, digamos, de habilitaciones administrativas, revocatoria de concesiones, cierre y bloqueo de páginas web y de espacios digitales. Y es lo que, en definitiva, es un marco restrictivo, un marco legal muy, muy restrictivo para la opinión y para la expresión de los venezolanos. La verdad es que la sociedad venezolana había encontrado en las redes sociales unas ventanas de expresión y unas ventanas de opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela frente al cierre de medios, frente a la desaparición de espacios informativos, como estamos viendo en general en estos últimos años. Esta ley, además, tiene un elemento que es muy, muy peligroso. O sea, no solamente su carácter punitivo, sino la discrecionalidad que hay alrededor de lo que, como bien decías, quién define qué es odio o qué no es odio. Tenemos 18 años en una sociedad marcada por un discurso de odio, pero ese discurso de odio a los voceros principales han sido los altos funcionarios del gobierno, desde el presidente Chávez para abajo. Es una sociedad que ha estado crispada durante estos 18 años, que ha vivido muchísimos episodios de discriminación, de exclusión, de partir en dos una sociedad, de calificar al enemigo, de incluso ponerle etiquetas justamente que discriminan y que excluyen y que son motivos de, digamos, de discurso de odio. Entonces, si son ellos ahora los que tienen que juzgar qué es el odio de los otros, o sea, de la expresión de odio de los otros, lo que estamos viendo en el fondo es una ley que quiere acallar la disidencia, que quiere acallar las voces distintas, diferentes, y que se están amparando en un discurso como este de odio para lograr ese objetivo. Entonces, nosotros tenemos que alertar sobre esa situación porque no es a través de una ley que se va a controlar ese discurso de odio. Ya el discurso de odio está plenamente estipulado en normativas, en estándares, en, digamos, en leyes, incluso supranacionales. Está calificado, clasificado, está relacionado directamente con hechos de violencia y no hace falta una ley local, nacional, para restringir este tipo de manifestaciones que estamos todos de acuerdo en que conducen a, sin duda, hechos que pueden ser calificados de delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. O sea, nadie está en contra de que eso, y eso ya está en las normas internacionales, ya está en los estándares, ya está en los pactos que Venezuela ha firmado. Entonces, no hace falta una ley más. Esta ley, obviamente, lo que tiene por dentro es un control, incluso de partidos políticos, de asociaciones, de organizaciones, que violentan incluso los derechos a la libre asociación, a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, sin duda. Doctora Balbi, una particularidad que dice esta ley o que menciona es que se tiene que fomentar aquellas propagandas que promuevan la paz. Esto pudiese aseverarse o pudiese decirse que se tratan de esta publicidad o esta propaganda que realiza el gobierno en medios televisivos y de radio. Es una de las sanciones o, digamos, uno de los artículos que establece esta ley contra el odio y habla de 30 minutos, por lo menos a la semana, que se deben publicar este tipo de propaganda. ¿Cuál será la finalidad de esta ley o, digamos, de este tipo de medidas? Porque se habla de esta disposición, se habla también incluso de sentencias de 10 a 20 años y de publicar a través de las redes sociales, digamos que no se podía tener un control absoluto, como ya se viene haciendo con algunos medios nacionales, sino que también aquellas publicaciones, aquel tuit que promueve el odio a juicio de aquellas personas que van a juzgarlo, puede ser sancionada entre 50 mil a 100 mil unidades tributarias. ¿Cuáles son esas implicaciones? ¿Cómo pudiese afectar directamente a la libertad de expresión? Bueno, yo creo que lo primero que va a surgir con todo esto es una gran autocensura, porque frente a esos delitos tipificados y a esas penas establecidas en la ley, obviamente eso lo que va a alimentar aún más el miedo y la autocensura y los silencios que hay en la sociedad venezolana. Por supuesto que esto afecta a todas las instancias, esto no es nada más un tema de los periodistas, esto es un tema que va a afectar a toda la sociedad. Bajo ese argumento de, digamos, de generar y facilitar la paz. La paz no la vas a lograr con una ley, la paz la tienes que lograr con acciones claras, directas y transparentes de cómo tratar al disidente y al que piensa diferente en una sociedad democrática. Y eso no es lo que nos ha demostrado en ningún momento el gobierno venezolano ni sus políticas públicas. Entonces, pretender decretar la paz a través de una ley como esta, que en el fondo lo que esconde es una persecución justamente a quienes piensen diferente, es una contradicción que, bueno, la sociedad venezolana va a empezar a vivir de manera permanente de ahora en adelante, porque con esta ley lo que logran es darle ese marco legal a la intervención justamente de plataformas digitales, de redes sociales, de ese discurso que había encontrado por esos mecanismos, pues mucha más expansión y mucha más expresión. Sí, doctora Balbi, también se habla de la situación que pudiese generar, es decir, se hablaba también de un tema particular que era las 15 autoridades, no se habla propiamente quién va a llevar el control de ese juez o quién va a juzgar a esos ciudadanos que se contemplen como crímenes de odio o que incitan al odio en el país, pero se hablan de 15 autoridades por una comisión para la provisión de la paz. En estas autoridades habla del fiscal de la República, que es designado por la Asamblea Nacional Constituyente, un fiscal provisional luego de la persecución contra la doctora Luisa Ortega Díaz, y también se hablan de tres organizaciones, ONG, que van a participar, pero no se dan detalles si son organizaciones internacionales o del país. ¿Qué pudiese pasar, cómo se pudiese garantizar que esas personas sean juzgadas con equilibrio cuando estas autoridades ya tienen simpatía o están cercanas al gobierno? Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que ocurre con los directorios de CONATEL, con todo el comité de usuarios, que sencillamente, primero, desconocemos por quiénes están formados, en segundo lugar, no son cuerpos plurales, no son cuerpos en donde haya una representación, digamos, de todas las partes de la sociedad, sino que hay una representación única y exclusivamente pro-gobierno, de instituciones pro-gubernamentales, y eso nunca puede garantizar la pluralidad y el criterio, digamos, a la hora de juzgar que puede ser considerado por ellos como un discurso de odio. Entonces, creo que esto no garantiza para nada la independencia de ese cuerpo que va a ser el encargado de juzgar este tipo, de sacar estas conclusiones, y creo que de entrada ya hay una falla de origen, pues, ¿no? Por eso es que también pensamos que esta ley va en contra justamente de la pluralidad, va en contra de la diversidad de discursos, y como siempre hemos dicho, o sea, nada, ninguno de estos discursos puede estar por encima del articulado que está amparado en la Constitución, como es el artículo 57 de la libertad de expresión. Ese es otro rasgo que vemos con esta ley. Esta es una ley que elabora la Asamblea Nacional Constituyente y está ahora por encima de la propia Constitución. Entonces, yo creo que, bueno, a los juristas les tocará evaluar las consecuencias de estos instrumentos legales que están sencillamente, digamos, usurpando una ley, digamos, nacional, las reglas nuestras de juegos, que es la Constitución. Ahora, el que hacerle compete solamente a los legisladores, por ejemplo, a estos diputados que fueron electos en la Asamblea Nacional Venezolana en el año 2015, del Poder Legislativo, esta figura del Poder Legislativo, o le corresponde también a los representantes de los sindicatos, es decir, Colegio Nacional de Periodistas, también a todas aquellas asociaciones con fines de defender la libertad de expresión en nuestro país, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, e incluso el propio Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana. ¿Qué van a hacer? ¿Qué se puede hacer desde estas instituciones o desde la legalidad para que no procedan artículos y de pronto se pueda garantizar un derecho a los ciudadanos y pese a la censura y autocensura, como lo han calificado algunos expertos en la materia, ¿qué se puede hacer para que las personas no sientan ese miedo a publicar algo que pudiese ocasionar con una prisión de 10 a 20 años? Bueno, por lo pronto nosotros vamos a estar muy atentos a registrar cualquier efecto que esta ley pueda tener en limitaciones a la libertad de expresión. Ahora, sin duda alguna, creo que cada sector tiene un papel que cumplir acá. Bueno, los juristas y los abogados tendrán también que introducir los mecanismos que puedan revertir este tipo de normativas, y obviamente llevaremos esta denuncia a instancias internacionales porque es realmente muy grave lo que está contenido en esa ley contra el discurso del odio. ¿Qué protección tienen ahora tanto periodistas, ya refiriéndome al punto de vista ya personal o particular, verdad, aquellos periodistas que hacemos algunas críticas, digamos, a algunas decisiones que se toman al gobierno o quizás aquellas figuras ya, digamos, públicas desde los canales de televisión? Porque vemos que algunas de las sanciones implican directamente a la persona, no se define entre la persona o el canal que representa. ¿Cómo hacer para protegerse? Yo creo que la mejor protección que tenemos siempre a los periodistas es un tema de autorregulación y de uso responsable de nuestros espacios y de nuestros medios, y hasta ahora ha sido así. Hasta ahora los periodistas saben muy bien las consecuencias de un discurso de odio porque eso es uno de los delitos más tipificados, como insisto, en esas normativas y estándares internacionales, en el caso de Ruanda, en el caso de los Balcanes, bueno, el mismo caso de la Alemania nazi, está clarísimo cómo un discurso de odio con todo ese contenido de racismo, intolerancia, exclusión puede conducir a crímenes terribles de lesa humanidad. Entonces yo creo que hay mucha conciencia de los periodistas y hay un tema de autorregulación con esto que, bueno, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, el tema con esto es que cualquier cosa que digamos puede ser considerado por ellos como un discurso. Detrás de esto lo que hay también es una intención de penalizar cualquier opinión contra un funcionario público y tenemos que saber que los funcionarios públicos están expuestos al escrutinio de la sociedad. Cuando aceptan un cargo público, la defensa de un funcionario público no puede estar por encima del derecho a la libertad de expresión. Entonces, esta ley también se está haciendo para evitar el acoso contra algunos funcionarios que ha pasado. Eso no puede ser la motivación para que conculque un derecho fundamental como es la libertad de expresión, porque la honorabilidad de un funcionario nunca puede estar por encima de un principio colectivo como es la libertad de expresión. Y eso es algo que está en los estándares, está clarísimo y estamos seguros de que cuando esto lo llevemos a instancias internacionales pues va a haber un rechazo a este tipo de normativa que además es muy regresiva y bueno, hay que alertar sobre eso para que no se repita. Amigos que están viendo BPI TV, estamos entrevistando a la directora del Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana, Marianela Valvis a quien quería nuevamente replantearle para aquellas personas que nos están viendo en el momento, si existe una ley similar a esta ley contra el odio ya usted a principio de sus declaraciones y quizás para aquellas personas que no pudieron ver esa reacción, usted comparaba esta ley a la antigua ley resorte que ya estaba aprobada en el país. ¿Cuáles son las similitudes? Digamos que no hay una similitud, lo que quise destacar es que es de una gravedad similar a lo que ocurrió con la ley resorte, la aprobación de la ley resorte. Recientemente ha habido algunos intentos de aprobar leyes similares en Brasil por ejemplo y el propio presidente la eliminó. Paraguay también tuvo un intento de una ley similar, pero al contrario, más bien a nivel internacional lo que hay es una eliminación de los delitos de opinión de los códigos penales porque se entiende que son de los delitos de opinión, no pueden nunca estar bajo el paraguas del código penal, sino que son delitos que tienen que ser tratados en tribunales civiles y además no pueden tampoco, digamos, tener penas desproporcionadas como lo que tiene esta ley. Entonces yo creo que tenemos que estar muy pendientes después de que pueda repetirse un modelo similar a este en otro país, pero creo que estamos inaugurándonos. ¿Pudiese terminar esto en unas consecuencias como periodistas detenidos con sentencias de 10 a 20 años de prisión o quizás otros canales de televisión cerrados como la antigua RCTV? Es que no solamente es un tema de los periodistas, ahí está clarísimamente expresado el tema de las organizaciones políticas, el tema de organismos, de otro tipo de instituciones, de medios también, de plataformas digitales. Entonces, así como pueden ilegalizar un partido político, pueden inhabilitar a un dirigente político y pueden también por supuesto que castigar a un periodista. O sea, yo creo que la amplitud de lo punitivo de esta ley es uno de los elementos más alarmantes. Entonces, como les decía, además de un tema de libertad de expresión, también hay un tema de conculcación de derechos civiles, o sea, del derecho a la asociación, del derecho a la asociación política, del derecho a la protesta pacífica, a través de, bueno, mensajes que no sabemos quién ni con qué criterio van a calificar de discurso de odio. Muchísimas gracias, doctora Mariela Balvis, quien conversaba, ella es la directora del Instituto de Sociedad, o de Prens y Sociedad Venezolana. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Gracias, doctora Mariela Balvis. Gracias, doctora Mariela Balvis.